Aunque te fuiste entre los vecinos y que ya no pudiste cumplirle aquel sueño a Don Frankie Rivers Aquel sueño de volverte un gran actor, al menos allá con Don Roque, sé que estarás mejor Te mando un fuerte abrazo, el querido Germán, por la depresión menos las camisas le quedarán Hasta el pelón de Luisito te extraña tanto, Silvita y Vanessa por ti soltaron llanto Eras tan joven, tenías un gran futuro, te mandan un fuerte abrazo Magdalena y Arturo Crecí mirándote y a no verte lastima, ahora que te vas dejarás solo a Pedro Medina Y aunque Alejandrita se volvió rockera, te cantó las golondrinas por toda una noche entera Benito, tuviste que emprender un vuelo quizás para hacer reír a Dios allá en el cielo Benito, el niño pecoso rarito que vestían de chilindrina y se miraba tan bonito Benito, el cabello es de zanahoria, tu carrera en nuestra vida marcó historia Benito, el niño pecoso rarito que vestían como cantinflas y se veía tan bonito Aquel Benito, el cabello es de zanahoria, tu carrera en nuestra vida marcó historia Toda una gran persona y un excelente actor, México está de luto, te recuerda con dolor De injusticias ni hablemos, mejor ni me las pidan, confiamos más en las ratas que en los polis que nos cuidan No merecías perder la vida, aquí te extraña tu hijo, también tu prometida Tu familia, tus amigos y tus fans, mándale resignación donde quiera que hoy estás Octavio Caña Todo México te extraña, y el saber que te fuiste injustamente más nos daña Crecí mirándote por la televisión, amabas lo que hacías, se notaba tu pasión Los recuerdos que dejaste, a ti nos une, anhelo por favor que tu muerte no quede impune Aunque pase el tiempo te recordaré yo más Octavio Caña, Benito Rivers, descansa en paz Benito, el niño pecoso rarito que vestían de chilindrina y se miraba tan bonito Benito, el cabello es de zanahoria, tu carrera en nuestra vida marcó historia Benito, el niño pecoso rarito que vestían como cantinflas y se veía tan bonito Aquel Benito, el cabello es de zanahoria, tu carrera en nuestra vida marcó historia Benito, el niño pecoso rarito que vestían de chilindrina y se miraba tan bonito El cabello es de zanahoria, tu carrera en nuestra vida marcó historia Benito, el niño pecoso rarito que vestían como cantinflas y se miraba tan bonito Aquel Benito, el cabello es de zanahoria, tu carrera en nuestra vida marcó historia Benito, el cabello es de zanahoria